Yo vengo a demostrarte que soy el más que rapeo De mi madre nunca me incluyo, yo no soy una estrella, hijo de puta soy el sol Niña mala mía, pero tengo que ponerte A la gente le gusta mi freestyle de música Oye mi suegra, toma asiento que vamos a hablar Tu hija y yo tenemos algo que confesar Una tarde me la llevé de la escuela Hicimos el amor y te hicimos abuela Mi gente está en freestyle, no lo cojan personal Este es para toda la gente que le gusta criticar Que si estoy bien flaco, tengo que engordar Y si estoy bien golo, tengo que rebajar Me superé y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle por echar pa'lante ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así, por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones que ninguno puede conmigo Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron, me, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron, me, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Me ere mamao, yo no estaba pagao Era que el lápiz lo tenía ocupao No me viste y pasé por tu lao Sé que te duele y estás lamentao Recuerdo cuando me superé El día que puse a hablar a la muda Antes de eso no me conocían Pero ahora la gente me ve y me saluda Se me quedaron en las cuestas Perdieron en las apuestas Compitiendo conmigo explotaron sus llantas Y no tenían respuesta Todo tiene su fin y se acaba Papito yo no te hablo baba La fama me dejó sin amigos Ahora no ando ni con el que me graba Yo me superé Yo me superé Y empecé desde abajo Cantí y me pegué Me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron, me, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Yo me superé Yo me superé Y empecé desde abajo Cantí y me pegué Me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron, me De los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Yo me superé, me puse pa' lo mío Y se dejaron ver los cabrones mordíos Yo no cojo lucha, al contrario me río Yo sigo cantando de lo que he vivido Dímelo Willows de Freestylemania Sonamos en PR, Ecuador, Alemania Tengo el demonio y no es de tamaña Soy esto en la voz y voy wonder la faña Me superé, ahora visto elegante A toda mi familia voy a echarla pa'lante A toda mi puta hacerle los implantes Comprarle pistolas a todos mis gantes Prenda y diamante cubana gigante Soñé esto desde que era un infante Ya que se me dio es lo más importante Y saqué pa'l carajo a los panas falsantes Me superé Y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle Por echar pa'lante ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así Por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones Que ninguno puede conmigo Yo me superé Y empecé desde abajo Cantí y me pegué Me comí al estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver De los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron Porque ellos nunca llegaron Yo me superé Y empecé desde abajo Cantí y me pegué Me comí al estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver De los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron Porque ellos nunca llegaron El que se inyecta envidia Muere sin superación Pregúntate si te superaste Papi Willow John Z ¿Qué pasó? Dímelo High Quality, papi Super Saiyan Flow Durán The Coach Boy Wonder Chosen Few Yo me superé New Generation Yo me superé Yo me superé Yo me superé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?